presidente petro destape sus cartas si nada funciona le queda petro la opción de reelegirse en cuerpo ajeno de hecho los movimientos y ajustes de las últimas semanas demuestran que el presidente quiere empezar a aceitar su legado sin dudas candidatos para perpetuar este desastre sobra claudia lópez la obra salavia daniel quintero y hasta gustavo bolívar columna de maría andrea nieto para semana la semana pasada la vicepresidente prancia márquez desde brasil extendió las alarmas cuando sin ningún recelo señaló que cuatro años no eran suficientes para implementar los cambios del cambio el temor no es infundado venezuela lleva 25 años de dictadura y colombia ha sido testigo directo del derrumbe de una de las economías más ricas de la región además de ser el país receptor de más de 2,5 millones de venezolanos de los 7 millones que se exiliaron huyendo de la opresión chavista y del hambre que trae el régimen socialista petro también ha manifestado que cuatro años no son suficientes y es que según la narrativa del gobierno de la potencia mundial de vida el país ha sufrido de uribismo por más de 200 años y si obviamente es una ironía pero esa es la simplista forma como los guionistas del progresismo están reescribiendo la historia de colombia la economía de creció en 2023 en comparación con el año inmediatamente anterior y la última cifra de desempleo comprobó que éste ha venido en aumento a casi dos años de gobierno es hora de que el presidente diga si va a cumplir con su mandato como lo establece la constitución política de 1991 o si piensa reelegirse como lo establece en la constitución y la jurisprudencia de la corte constitucional la reelección está proscrita lo que implica que es imposible que pueda cambiar la carta magna porque el ordenamiento jurídico nacional sencillamente no lo permite pero le quedan caminos al cambio el secretismo con el que se ha manejado la mesa de negociación con el n da espacio para pensar que desde allí se está madurando la idea de convocar a una asamblea nacional constituyente como camino último para conciliar la mal llamada paz total quizás por eso el gobierno ha sido tan paciente y complaciente con esa guerrilla soportándole paros armados secuestros extorsiones y desautorizaciones públicas la presencia del senador iván cepeda en la mesa es un refuerzo de la idea de que el cambio llegó para quedarse y que quedó plasmado en la cuenta de equis del congresista en agosto de 2020 cuando lo dijo que respaldo propuesta de gustavo petro de avanzar no a una simple alianza electoral sino hacia un pacto histórico que incluya un programa de transformación del país un modelo de gobernabilidad con mayorías parlamentarias y con proyecto estratégico para próximas décadas si hay algo que sabe hacer muy bien la extrema izquierda es esperar no tienen afán nadie sensato se pondría a un acuerdo de paz con el ln pero a diferencia de experiencias previas como las de las par o los paramilitares los límites de lo que se negocia con el ln no están definidos ni tampoco son claros para nadie no es viable que a estas alturas el país desconozca el sentido la agenda y el alcance de una negociación en la que puede estar en juego el modelo democrático y económico de colombia por otro lado está la estrategia de la crisis explícitas en principio parecieran simples desatinos y desaciertos de un equipo de gobierno sin conocimiento o experiencia técnica en sus sectores y que hasta ahora se ha caracterizado por ser el comité de aplausos pero de resultados poco o nada pero cuando se analiza en detalle la situación es inevitable descubrir una deliberada estrategia de crear caos confusión y narrativas incendiarias y apocalípticas al tiempo que se impulsa en el congreso o por la vía administrativa un conjunto de reformas que buscan destruir todo lo que hasta ahora funcionaba bien o más que menos esa misma estrategia se evidencia en la crisis que está produciendo el gobierno en materia de seguridad y violencia esta semana el informe anual del alto comisionado para los derechos humanos de la onu presentado en bogotá bajo la política de seguridad del gobierno petro en 2023 aumentaron las masacres se agudizó la violencia el reclutamiento de niños y niñas y los abusos contra la población civil por la expansión territorial de los grupos armados y legales el gobierno entonces en medio de la crisis de violencia podría decir que para pacificar al país se necesita que todos los grupos armados sean perdonados e insertados a la sociedad para fortalecer la democracia y que para eso es necesario convocar una asamblea nacional constituyente para escribir una nueva carta política en donde todos quepamos incluido por supuesto el presidente petro pero se arriesgará al mandatario en medio de un gobierno impopular sin resultados y que perdió las elecciones de octubre a tramitar un cambio tan drástico en la estructura institucional y legal del país ya lo dicho antes a petro hay que medirlo con lo que calla y deja de hacer más que por lo que dice y alrededor de la paz y la mesa del ln hay un sepulcral silencio y una falta de atención que dice mucho más que sus incendiarias declaraciones en equis si nada funciona le queda a petro la opción de reelegirse en cuerpo ajeno de hecho los movimientos y ajustes de las últimas semanas demuestran que el presidente quiere empezar a aceitar su legado sin duda candidatos para perpetuar este desastre sobran claudia lópez laura sarabia daniel quintero y hasta gustavo bolívar mejor dicho una nómina de lujo para avanzar en el proyecto socialista y retrogrado que está imponiendo el cambio así que como nunca antes en las próximas elecciones está en juego el orden constitucional legal y por supuesto el bienestar de todos